A continuación, Vida Equivocada por Full Visión. Los estudiantes de esta Universidad Católica Boliviana van a estar participando en abril próximo del concurso Human Exploration Rover Challenge o el Desafío de Exploración Humana Rover, para todos aquellos que no saben, que es de la Agencia Espacial Estadounidense que está buscando ideas para crear nuevos vehículos espaciales. Así que ojo patente en todo lo que vayan a llevar chicos antes de llegar a Estados Unidos. Los estudiantes de la Universidad Católica están participantes, están ahí picantes a ver si pueden o no poder participar de este certamen. Son 10 jóvenes que sienten orgullo de representar al país ante semejante institución, por supuesto, y así poder demostrar que el nivel de las universidades de Bolivia es igual al de las mejores del mundo. Estamos hablando de una universidad también muy buena, la Universidad Católica de Bolivia. Pero bueno, uno de los estudiantes es Manuel Elías, habló con agencias de noticias y dijo que poco a poco van a estar consiguiendo el apoyo necesario. No es tan caudaloso como se esperaría que un proyecto tecnológico sea de esas características, pero bueno, lo que dicen es que están recaudando algunos auspicios, pero de las 30 empresas a las cuales contactaron, solamente 3 les dieron cabida, digamos, solamente 3 les respondieron. Así decía esto el estudiante Manuel, ¿no? y dijo que fueron a ver varias empresas, tocar puertas y a pedir que los ayuden. Algunos los recibieron, otros no les daban mucha bolilla. Y bueno, en ese recorrido también se encontraron con un intendente de una de las principales ciudades de Bolivia. Y lo que decía era esto, me encontré con el alcalde, ellos le dicen alcalde al intendente, y le expliqué y me dijo, sí, te vamos a apoyar en lo que podamos. Le dio el número del asistente, le habló, le explicó quiénes eran y nunca más le respondió el alcalde de esta ciudad famosa de Bolivia. Así que bueno, una pena por Elías, una pena por Elías porque están financiando algo increíble, están tratando de lanzar un vehículo a otro planeta, hermano, por favor. Pero bueno, sí, es así, es así de terrible. Bueno, comentó que no lograron contactarse con ninguna autoridad del gobierno. Una historia fascinante. Una historia fascinante. No lograron contactarse con ninguna autoridad del gobierno del Estado Plurinacional. Pero bueno, volviendo al rover que están haciendo, que no solamente todo se trata de recaudar, en abril del 2021 el grupo ya era noticia porque habían ganado el Human Exploration Rover Challenge por su vehículo Orión en la categoría de videografía en la división universitaria. O sea, ya habían ganado un premio, ya venían con un premio encima estos pibes. Este grupo de 10 chicos tenían un premio encima. El concurso se tuvo que realizar de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. Pero bueno, ya habían ganado uno en la categoría de videografía en la división universitaria. Y entre el 28 y el 30 de abril del 2022 se van a reunir 91 equipos en Huntsville, en Alabama del Sur, para poder realizar una competencia de manera presencial. Y para esto el grupo boliviano tiene que ajustar algunos detalles de Orión y poder trasladar a los Estados Unidos junto con la mayor parte del equipo posible. O sea, tienen que hacer una movida logística grandísima. Tienen que hacer una movida muy grande para poder llegar hasta Estados Unidos. Tienen que llegar hasta Huntsville, que es en Alabama del Sur, para poder hacer esta competencia de manera presencial. Y para esto tienen que ajustar todos estos detalles logísticos y tienen que hacer un montón de cosas. Todo esto es muy importante porque tienen que atravesar una serie de pruebas que son 12 desafíos y 5 tareas. Bueno, contaban también que en 2021 tendrían que haber viajado con su rover, pero por la pandemia el viaje se suspendió. No pudieron hacerlo. Pero les pidieron realizar un video acá de equipo y les pedían que el vehículo se pudiera manejar en diferentes terrenos. El nuestro afortunadamente daba súper bien en cualquier tipo de terreno. Y decía que en arena, en piedras, en piedras chicas, en piedras grandes. La NASA puso una serie de requisitos a cumplir en la competencia y uno era que el vehículo funcionara a pedal. Por lo cual, sí o sí tenían que impulsar quienes fueron a conducir el rover y, bueno, contaban también, no, otra integrante de grupo contaba que había que pedalearlo, que, bueno, que era re fácil pedalearlo. Así lo contaba Karen Vidaurre, que es una integrante también de grupo. La agencia espacial, la NASA, especificaba otros requisitos referidos al peso, al volumen y entre otros, ¿no? El video ganador del 2021 se ve al vehículo, atravesar, al vehículo boliviano, atravesar una serie de obstáculos exigidos por el concurso. En estos se prueba que también está construido y es un diseño súper completo, decía, ¿no? Vidaurre, esta chica que es parte de este equipo. Y contó también que en estos días van a seguir trabajando en el rover, van a seguir haciendo que este vehículo mejore, que este vehículo tripulado a pedal sea mucho mejor para poder ganar este concurso, ¿no? Es perfecto. Es perfecto. Es un bicho increíble, me encanta. Pero, bueno, no se puede ver porque el concurso exige confidencialidad. O sea, se pueden ver muy pocos datos y, bueno, es una gran oportunidad de poder demostrarles al mundo, los latinoamericanos pueden hacer cosas muy buenas. Es una oportunidad también de demostrar que nosotros llegamos a tal nivel de ingeniería como para competir con todo el mundo. Tener el antecedente de haber ganado en una categoría este concurso el año pasado es realmente significativo, decía Vidaurre, ¿no? Pero, bueno, consideró que este es un logro no solo para los estudiantes o como para la Universidad Católica de Bolivia, sino que también es un logro de Bolivia entero. Es un logro para todo Bolivia. Bueno, con el premio obtenido en 2021, todos se animaron y todos se habían impulsado y estaban en súper inspiración para la competencia. Estaban como súper, súper inspirados. Decían que trabajar en conjunto para sacar adelante un proyecto internacional tiene otro nivel de energía. Así, por lo menos, lo decía Vidaurre. Y, bueno, también está David Balda, que integra el grupo fabricante de Orión y explicaba que los 10 estudiantes están entre la mitad y el final de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y es un grupo bien diverso en edad y en grados académicos. O sea, están de todos los colores. Tres participantes son mujeres. ¿Quiénes son las que más aportan al grupo? Decía, bueno, para Balda como para sus compañeros, participar en un certamen de tal nivel se siente bien, se siente que estás progresando y se siente que estás haciendo algo realmente importante, ¿no? Bueno, contó que en esta competencia no solo se evalúa el aspecto técnico, igual contempla la posibilidad de ayudar a las comunidades. Te ayuda a darte cuenta de que podés inspirar a otras personas con las mismas inquietudes que las tuyas. O sea, podés ayudar a que otras personas también agarren sus cosas y construyan un vehículo. Bueno, consultados por el estado de la recaudación, los estudiantes respondieron que toda ayuda es bienvenida y pidieron publicar el teléfono para los donantes interesados, que lo vamos a decir acá en línea. La característica es más 591-7744-9100 y ese es el número de Manuel Elías. Te lo repito por si no lo tenías, es más 591-7744-9100 y ese es el número para poder colaborar con estos estudiantes que están tratando de llevar su rover boliviano a la NASA. Es el número de Manuel Elías. Más allá de que ganen o no ganen, la experiencia, la motivación que genera todo esto, debe ser increíble la adrenalina de poder saber que estás haciendo algo para la NASA debe ser espectacular para los estudiantes con un motivo, una gran zanahoria, por decirlo de una forma. Una meta que te ponen para que vos puedas entrenarte y poner horas y horas en un proyecto. Estos pibes deberían terminar laburando en la NASA, tendrían que estar trabajando en lugares como eso porque ya con lo poco que tienen o con lo nada que tienen, básicamente ya hicieron un vehículo que se puede trasladar por todas partes, anfibio básicamente, que se mueve por todos lados, un vehículo increíble con poco y nada. Sí, y más allá de eso quiero dejar el mensaje de que muchos tenemos una NASA. A la cual llegan. Sí, entonces ponerle pila, ponerle garra que tiene que salir, estar insistiendo, si no te atiende el teléfono el alcalde o el intendente, no importa, seguir. Seguir llamando a otro lado, intentar por otra variante, una tangente, algo que aparezca por ahí, que nos pueda abrir una puerta para poder continuar, para poder seguir avanzando, evolucionar. Con las empresas, que vayan con las empresas. Sí, no quedarse en el no. No quedarse en el no, porque de 30 empresas, 3 le dijeron que sí. 3 le dijeron que sí. Pero ya de a poco se va pudiendo. A medida que se haga más viral la noticia, más gente va a poder participar de esto y poder colaborar también. Bien, esto fue el pequeño viaje que le traemos de Bolivia, de estos estudiantes que construyeron un rover para poder sorprender a la NASA. El mundo está cambiando y no te podés quedar afuera. Ya volvemos con más Vida Equivocada. Vida Equivocada. Vida Equivocada.